Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro Screencast de Podcast Linux, mi nombre es Juan Feblez y hoy quiero compartir contigo las primeras impresiones que estoy teniendo con el Slimbook One un dispositivo, una propuesta de sobremesa, un ordenador de sobremesa de la marca valenciana que llevo una semanita con él y me apetecía compartir contigo cómo es este mini PC, mini PC por sus dimensiones y la verdad me estoy llevando una grata sorpresa. Lo primero de todo para ver cómo está configurado, viene con un i5 de sexta generación y una gráfica Intel 520 para que no tengamos ningún problema de compatibilidad con nuestras distribuciones Linux y yo lo he pedido con 8 GB de RAM y el i5 para ver cómo es esta configuración de partida y cómo funciona, que la verdad lo hace muy bien. Si nos vemos a la página de Slimbook podemos ver qué nos proponen. Nos proponen, bueno, el dispositivo, el diseño es impecable, está perfecto, es precioso y nos proponen un todo en uno, un centro multimedia, nos proponen un centro de juegos, nos proponen también un mini PC de escritorio y también un server en ese sentido, tener una, un NAS para poder utilizarlo. El tema de refrigeración activa y silenciosa, cada vez que tiene que trabajar, bueno, y sube la temperatura, se dispara el ventilador que es muy silencioso y, bueno, yo tengo otra torre y donde estoy grabando en este momento, pues se calienta bastante la habitación y con este mini PC, pues para nada. Bueno, yo he notado un alivio aquí en Canarias, hace mucho calor todo el año y he notado un alivio teniendo este mini PC que cabe, como ven aquí, en la palma de la mano. Bueno, nos traen una serie de conectores en la parte frontal y en la parte trasera otra, muy bien dispuestos. El cable de alimentación también me ha gustado mucho, es muy, muy pequeñito y permite también utilizar este dispositivo también para poderlo llevar a algún sitio sin ningún problema. Cabe en una cajita súper pequeña, que por cierto, la caja con la que viene en una especie de cartón en crudo, color madera, es muy, muy bonita y también me ha gustado mucho. Bueno, aquí como ven, nos hacen una propuesta de un i5 o i7, yo he elegido i5, de 4, 8, 16 GB, yo he elegido la intermedia con 8 GB, bueno, creo que va bien, con 4 igual se quedaría corto, he solicitado un disco duro, un primer disco duro SCD de 120 GB, donde podemos albergar hasta dos distribuciones si queremos en sus distintas particiones y un segundo disco duro de 1 TB para tener almacenamiento ya sin problema alguno. La tarjeta gráfica, como dije antes, es la 520 que nos da hasta 4K si queremos, un teclado que ahora lo veremos, también la marca Slimbooth opcionalmente propone un teclado y bueno, con la parte de atrás de USB podemos conectarlo sin problema. Bueno, para que quieran Windows también hay que pagar, hay que pagar la licencia de ella, pues también se le permite y ahora veremos un poquito esto, ¿no? Lo que es tanto el centro multimedia como de juegos y también lo que es la propuesta NAS que nos hace. Recordar que estas tres propuestas ya vienen implementadas desde fábrica, además de que los chicos de Slimbooth cojan todas las piezas y en España ellos mismos construyan el dispositivo porque ellos ensamblan todas las piezas aquí, no vienen ensambladas de otro sitio, verifican que esté bien. Además se preocupan en dar toda una serie de aplicaciones, algunas propias para configuración y otras que nos van a ayudar mucho a desde el minuto cero poder sacarle el mayor partido a esta máquina. Viene con Wi-Fi también, por si queremos utilizarla en algún sitio. También viene con una conexión RJ45, dos USB 2.0 en la parte de atrás para conectar, entiendo yo, periféricos y 3.0 para conectar algunos almacenamientos externos USB. Y también, que es muy interesante, un USB tipo C por si queremos sacar una segunda pantalla que ahora lo veremos. Viene con HDMI integrado y los conversores que ya lo comentaré. También tiene Bluetooth, creo que es muy interesante. Conectividad total. Y por aquí, si lo vemos, vemos el teclado para televisión. Yo lo estoy utilizando también para escritorio y va perfecto. Además, el tema de tener el touchpad aquí directamente, pues te facilita mucho desprenderte del ratón. Bien, también el tema del mando para poder utilizarlo en los juegos. Y este es el adaptador tipo C que va a HDMI y podemos sacar una segunda pantalla, un segundo monitor si queremos utilizarlo. Bueno, para necesidades que hay gente que por su trabajo necesita diferenciar bien las aplicaciones de otras y tener dos pantallas todo su trabajo. Muy bien, ¿qué cosas me llaman la atención? Miren, por ejemplo, lo pequeñito que es. Es muy pequeñito. Bueno, aquí en la galería podemos ver como, por ejemplo, un dispositivo móvil de 5.5 pulgadas es ya mucho más grande, más alto en este sentido, que el propio SlimBook One. Y que además el SlimBook One tiene menos de 4 centímetros. O sea que es muy pequeñito. A mí lo que me gusta es que lo tengo conectado a un televisor de 32 pulgadas ahora mismo y que lo puedo poner entre la parte de abajo, entre lo que es la pantalla y el pie de la pantalla. A ver si ustedes se hacen una idea visualmente. O sea que no tengo que buscar otro espacio, sino que en la misma pantalla por debajo ahí lo puedo poner sin ningún problema alguno. Yo creo que había por aquí otra aquí mismo. Y ahora lo vemos perfectamente. Aquí cabe aquí debajo sin ningún problema. O sea que para lo que tengamos algún problema de espacio, bueno, va perfecto. Muy bien, ¿qué más quería comentarles? Además de esto, bueno, pues vamos a pasar. Vamos a ver los tres servicios principales. Ya realizaré un podcast más pormenorizado, pero esto es ya un screencast un poquito más visual para que le echen un vistazo. Bueno, lo primero de todo, el tema de Nextcloud que está perfectamente implementado para arrancar y trabajar en él. Aquí yo tengo mis carpetas y aquí mismo está todo el tema de configuración visual que ya lo podemos hacer sin ningún problema. En este sentido es muy, muy, muy sencillo. Sin problema algunos podemos, bueno, yo tengo para notas, tengo para calendario. Se pueden implementar muchas apps, que es como le llama Nextcloud y está fenomenal. Si no has utilizado nunca Nextcloud, lo puedes implementar en tu ordenador y es una pasada. Lo bueno que tiene Slimboot One es que por su pequeño consumo, porque no se calienta, porque tiene una refrigeración activa, pues permite estar 24 horas, 7 días a la semana encendido y permite utilizarlo como nada. ¿Qué más cosas nos traen los chicos del Libboot directamente? Pues nos traen Steam directamente para que tú puedas, bueno, puedes tener tu cuenta y directamente poder jugar. Para los más jugones, pues, hombre, no es un ordenador gamer de estos pepinacos, pero se puede utilizar perfectamente. También en este sentido también podemos utilizar lo que es aquí, este centro multimedia. Y como ven, ah, voy a coger el mando. Estaba cogiendo otro, bueno, el mando que nos da directamente. Y, bueno, para los retro gamers con RetroPie, pues, tenemos todo un mundo de posibilidades aquí. Y, bueno, ¿qué quieren que le diga? Horas y horas para poder estar utilizándolo. ¿Vale? Está muy, muy bien. Ya pones que nos dejan para no estar mucho tiempo con ella. Bien, vamos a salir de aquí. Y lo bueno es esto, que lo tienes en el mismo ordenador. Ahora estoy jugando, ahora paso a hacer un documento, ahora paso a meter directamente todo lo que estoy haciendo en mi Nest Cloud. No necesito un segundo o tercer dispositivo, si no lo tengo todo aquí. Por cierto, déjame el Steam. Déjame salir de él. Perfecto. ¿Qué más? Cody. Bueno, con Cody ya, si con los juegos no teníamos suficiente para nuestro ocio, pues, con Cody ya lo tenemos aquí todo. Lo tenemos todo. Todo. Bueno, antes de seguir, el tema de legalidad. Todos somos mayores, todos sabemos que, bueno, entendemos la ley. Y yo no voy a entrar ahora aquí de que si lo que está poniendo es ilegal y ilegal y todo esto. Bueno, cada uno que considere. Yo solo me he descargado algunos add-on para que le echemos un vistazo a las posibilidades. No me he descargado ninguna película, pero solo para que veamos las posibilidades que tiene. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a canales, vamos a ir, por ejemplo, a películas y les recuerdo que no me he descargado ninguna, ¿eh? Que después no me tiren de las orejas. Aquí mismo y en películas. Bueno, pues, tenemos todas estas. ¿Vale? Bueno, lo paso así rapidito y ya está. Y para afuera. Y en música, hay un add-on que me gusta mucho que es, vamos, los podcasts. Vamos a echarlo un vistacito también. Vamos a echarle, aunque suene un poco egoísta, egocéntrico, vamos a ver el mío. O sea que aquí ya podemos ir viendo todo. Vamos a ver si esto va cargando bien. Vale, ahí está. Con todas las últimas. Aquí tengo todo. Perfecto. Muy bien. Y tenemos música. A ver qué más. Vídeos. Tenemos programas mismos. Podríamos conectar muchas cosas. Todo muy sencillo. Yo además tengo un mando a distancia USB y le viene de perlas para el código. Además del teclado también, el Logitech este también le viene muy bien, pero ya con el mando, pues, muy sencillo. Bueno, vamos a salir de aquí. Salí. Perfecto. Y nada más, además de, bueno, de lo típico de como sistema de escritorio, todas las aplicaciones que le pongo, como Udacity, como Play on Linux también, para poder jugar a esos, bueno, a esos juegos. Que también tengas en la plataforma Windows, pues, bueno, sinceramente, es un dispositivo que me ha llamado mucho la atención. Que tengo que hacer un episodio muy pormenorizado de todo lo que tiene, de lo que me encanta, de algunas cosas también que me gustaría que, bueno, que si hubiera una segunda versión, pues, cambiaran. Tengo algunas cosas que tampoco me encantan de este dispositivo, pero en general está muy bien. Es un dispositivo que para todos los que nos estemos pensando cambiar nuestra torre le viene fenomenal. Y si además estás pensando en tener algunos dispositivos para otras cosas, por ejemplo, para tema multimedia, para tema retro gaming, para tema NAS, si te lo piensas bien, pues, albergar todos esos servicios en un solo dispositivo y tenerlo para ello. La verdad, estoy muy encantado, agradezco mucho de nuevo a los chicos de Leanbook que me den esta oportunidad. Y para un posterior episodio, pues, ya comentaremos muy tranquilamente todo lo que veo de este dispositivo. Pues, por mi parte, nada más, agradecerte este momento que has tenido para ver y escuchar este Screencast y nos vemos. Vamos a tardar mucho para mí de enseñar. Me habían dicho la posibilidad de enseñarles cómo tenía yo organizado la apariencia de mi Genove. Bueno, pues, yo en GTK Arch directamente la botonadura yo la pongo a la derecha. No me gusta nada a la izquierda. Los iconos, pues, son los flags en Remix. Esto de aquí. Y aquí vamos a cerrar aquí. Y en las extensiones que me vieran. Bueno, cafeín. Yo esto ya lo hice cuando me dejaron el Katana, pero algunos me habían comentado. Los últimos que estoy implementando, el AC Screencast, que es exactamente una extensión para grabar Screencast directamente desde Genome, que está perfecto, está muy bien, es la mejor que me funciona. Y que no se vea lo que es la parte aquí de las actividades, también lo he quitado. Y creo que ninguna cosa más en sí. Con respecto, bueno, él también, el selector de sonido aquí también, también se lo he puesto. Y con respecto a la otra vez, que creo que nada más. Bueno, pues, por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte. Gracias por seguir aquí. Porque la verdad es que últimamente tenía muy, muy dejadito el canal de YouTube. Un abrazo Linuxero. Hasta otra.